Se que me enamoro Me gusta que me cuentes de tu vida Me entran ganas de invitarte una salida Se que me enamoro pero ya me pasa todo el tiempo Con vos no me esperaba, no te miento Me gusta que me cuentes de tu vida Me entran ganas de invitarte una salida Tu boca, tu pelo, tu risa, tu estilo Y esa lengua que tiene filo Bailé con vos un reto Y ya siento ganas de adoptar un rato Me vuelvo mirando como te mueves Así, así, vos sí que sabes Así, así, no puedo creer Que hasta el día de hoy yo jamás te crucé Y acá estoy, me ves La chica que espera encontrarte otra vez Pura fantasía es cuando apareces Sé que me enamoro pero no me pasa todo el tiempo Con vos no lo esperaba, no te miento Me gusta que me cuentes de tu vida Me entran ganas de invitarte una salida Y voy pisteando el romance como una campeona Si pinta yo me entrego a esto No me importa nada, ya me hice una pelicera Presupuesto Tú tienes tu cara, me tienes atrapada Tú tienes tus pies, me estoy anemoneada No fui pero me hice que bailé tu almohada Pensó en tu humildad, quedó relojada Sé que me enamoro Sé que me enamoro Pero no me pasa todo el tiempo Con vos no lo esperaba, no te miento Me gusta que me cuentes de tu vida Me entran ganas de invitarte una salida Sé que me enamoro Pero no lo esperaba, no te miento Me gusta que me cuentes de tu vida Me entran ganas de invitarte una salida Que aventuras que existan me parecen una hermosura Que existan me parecen una hermosura Me enamoro pero no te preocupas, ¿verdad que llegué? Me enamoro pero no me pasa todo el tiempo Me vuelvo a la espera, no te miento Me gusta que me cuente de tu vida Me entranca las mismitas una salida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Saliva? ¿Pero la esposa de pensar en eso? En la saliva ¿Qué tal? Me enamoro pero Me enamoro pero no me pasa todo el tiempo ¿Cómo no me esperaba con eso? Me encanta que me cuente de tu vida Me encanta que me cuente de tu vida Me enamoro pero no me pasa todo el tiempo Me enamoro but Me enamoro pero no me捕